Decenas de casos de tortura se habrían cometido en El Salvador durante el régimen de excepción implementado desde finales de marzo por el gobierno del presidente Nayib Bukele para contrarrestar a las pandillas. Así lo reveló y alertó mediante el informe denominado 100 días de régimen de excepción en El Salvador, presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Jesuita Universidad Centroamericana. La investigadora Natalia Ponce señaló los hallazgos a partir del análisis de notas periodísticas. El observatorio ha identificado 63 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, o para el caso de la pregunta, de torturas. La investigadora apuntó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentó entre el 27 de marzo y 24 de junio pasados 306 casos relacionados con violaciones al derecho a la integridad personal. Al menos 59 personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido bajo custodia estatal, de acuerdo con el informe que señala que todas las víctimas son hombres y que el 27,1 por ciento tenía entre 18 a 30 años. Estas son muertes que pudieron haberse ocasionado como resultado de golpizas, el personal custodiado en centros penales, en las cárceles con la partolina, o bien como el resultado de agresiones físicas de otros internos, también puede ser el resultado de negligencia o de atención médica. El documento del Observatorio Universitario de Derechos Humanos señala que el país registra un hacinamiento carcelario de un 247,6 por ciento.